Hola, hola chicos, muy buenos días a todos y bienvenidos a un único canal donde somos una piña, yo soy Pinaman Y volvemos después de una noche tranquila a Seed Survival Eh, chicos, había hecho una cagadita bastante gorda, no llevándome las cosas, espero que no haya sido el ataque hoy Porque teníamos que llevarnos la llave, voy a hacer una pala también, tío Eh, vamos a intentar hacer las cosas bien Vamos a estar aquí, a este aquí también Vamos a todos muertos Eh, de sueño, de hambre Este que le pasa Este que nos iba creando, vale, tiene sed Vamos a coger todo Este hacemos lo propio Este que, este me lo traigo aquí Que venga aquí a excavar Cogemos todo Y cogemos todo Este por su parte que venga aquí Es que ya no sé ni lo que tenía que hacer Vale, vamos a hacer una pala Ahí Eso podemos hacerlo Vale, vente por agua Cogemos este de aquí Ponemos una nueva trampa Y vas a hacer una pala Bueno, tiene sed, así que vente a por agua Este tiene hambre Así que vente a cocinar Pero hay comida Ahora mismo Hacer esto Nos quedamos sin comida Pero no pasa nada Vale, ¿este quién es? Este es el que está haciendo la comida Vale Flint, ¿cómo lo tenemos? Un poco cansado, eh Pero bueno, vamos a hacer una pala Ahí tenemos que hacer una medicina Tío Nos lo hemos metido Sin querer En Mierda esta No sé cómo llamarlo Vamos a hacer una pala Por favor Créamela Este sería lo suyo Sí que tarda en cocinar, eh De todas formas Estoy muy contento con el tema de las armaduras Porque... O sea, con el tema de las armaduras No, con el tema de... De todo lo que tenemos en el bastión Porque en ese sentido Sí que estamos muy bien Bueno, primero come ¿Has quedado la pala ya? Bueno, no sé qué hacer De hacer Vente aquí Ya has comido Ahora ven aquí Un albastión Tiene comida suficiente Y agua suficiente Perfecto Estos están heridos Pero ya se recuperarán Vente a hacer otra armadura de estas No, es que esta armadura Me va a joder, eh Pero bueno Créate una armadura de estas Esta la voy a mandar a dormir En breves Créame otra Venga Tú cógeme todo Y plántame comida Ahora ven Tenemos demasiadas Mierdas de esas de medicinas ¿Qué pasa? Estos animales Están muriendo de hambre La rata tal Agua Vale Vente a darle a comer a los animales ¿Tú qué tal? Vale, vamos a acelerar Cogemos todo Dale otra vez Damos Un, dos He dicho dos Ahí está Y aquí No Tú Lo mismo Vamos a dar de comer a los animalitos Un, dos Perfecto Vale Y ya está No podemos hacer nada más Tú te vas a venir A beber Y a ti no son de mandarte Macho Estás cansado Así que te voy a dormir No podemos hacer nada más Con este Te vas a venir a comer Y te vas a venir a dormir También Tú por tu parte Cógeme este Bueno Conseguimos logros Y me vas a hacer Otros tantos Seis Seis me parece bien Vale Y además Vas a venir aquí ¿Cuántas telas tengo? Voy a tener cuatro telas Cinco Vale Vale Vas a venir aquí Y me vas a hacer Otro de agua Ahí está Perfecto Ya no hay mucho que hacer No puedo Necesito descansar Pues vas a poder Ah hostia En realidad Este prefiero Que me descanse ¿Quién es el que está Medio bien? Este Venga Levántate Tú Vente a descansar Porque es el que me voy a llevar De picos pardos Por la noche Vale Cógemelo Tú venga por esto Tú sí A lo tuyo Ay Pero le tenía que haber Una medicina Joder Bueno Da igual Pero ¿Por qué es esta? La que Ven aquí Anda Lo digo cuando pasan estos desastres Este está cansado también ya Cansados están todos Cogemos todo Vamos a este Y vamos a construir esto No vaya a ser que llueva mañana Y no esté construido Manos a la obra Ahí está Así me gusta Oh Dios Acaban de sonar Las campanas Puede que tengamos el tiempo justo Para hacerlo Venga Venga Términalo Términalo No puede ser Y todo porque nos hemos equivocado De tía ¿Qué hago en su vida? Vale Dormir en la cama Obviamente Este va a ser dormir Y este dormir en la cama Vamos al personaje Y ahora sí Que no nos equivocamos Cogemos esto Cogemos Tres de estas Y cogemos una pala Vale ¿Y dónde iniciamos el saqueo? Pues yo creo que aquí ¿No? Iba a ser primero venir aquí Sí Y luego Vale Vamos allá Ahora no nos hemos equivocado ¿Eh? Que la última vez nos equivocamos Bueno Me equivoqué ¿Somos un equipo para todo? ¿Somos un equipo para todo? Eh Vale Voy a ver un poquito Vamos para allá Venimos para aquí Ok Avanzamos Vale Venga Vamos a ir por la brea Raudos y veloces Joder tío Me cuesta acertar Joder Tres de brea Venga Una Dos Luego le voy a dar aquí Porque si das aquí Va hacia el castillo Y como tenemos que ir hacia el castillo Pues Tres Y va corriendo Así no tengo que ir dirigiéndole yo Va por el camino más rápido En teoría Vale Con esto y un bizcocho No tenemos ready Vamos a avanzar Venga 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 Corre Raudo como el viento Así nos da tiempo a Despejar también lo de El mercado Venimos por aquí Venga Joder Que no nos oiga Que no nos vea Estos son los pesados Nos acaba de fastidiar El hombrecillo Vengamos muy bien de tiempo Venga Es por aquí ¿no? Es por arriba Sí Vamos Vamos a interactuar aquí Tenemos la llave ¿Qué? Si tenemos la llave Ahora me acabo de quedar loquísimo A ríos bajos Las mansiones Es la llave Es más rica Tiene que estar por aquí Tiene que estar por la prominencia ¿no? Nos vamos a venir por aquí Porque los suburbios no Igual es porque La he intentado derribar ¿o qué? Pero tengo la llave Tío No te deja Y no hay rastro De la llave Si yo tengo una llave No lo entiendo Yo tengo la puñetera llave Vale Pues vamos a ir por la prominencia Se pinta de que va a haber aquí Un subnormal No, vale Y en la prominencia No hay nada Tío Es que es esto La llave ¿Por qué no me deja abrirla? Pues es la llave del boticario Pues tú me dirás Porque la prominencia es la zona rica Y no hay Nada para interactuar ¿Veis? No hay absolutamente nada para interactuar El otro sitio donde se necesitaba una llave Era en el mercado Pero A ver Aquí nada Vamos hacia aquí Venga Vamos raudos y veloces Vamos a despejar esto Vamos a hacerlo ya Luego yo me acuerdo que por aquí A ver si ponemos el mapa Se supone que por aquí Camino en activo Pero No va a ser la llave para esto No tiene mucho sentido La verdad Nada Ya viva ahí Pero no Igual es como Intentamos tirar la puerta abajo Ya no funciona A ver Podemos probar Pero Es cuando menos peligroso Venga Aquí Vamos a ver Si estás A abrir la puerta Requiere una llave La llave que encontraste Se encaja perfectamente Ah Que era la llave de esto Vaya puta mierda Vamos para venir aquí Pero vaya Otra noche de mierda Bueno Hemos llenado los cuencos Algo sirve Tampoco es que necesitemos Mucha gran cosa más Ya Estamos bastante bien Hombre Igual Pues para mineral Podríamos haber conseguido Una noche tranquila Vale Y poco provechosa Ha faltado decir A ver Si tienes sueño Así que este se va a ser El que se va a encargar De coger el agua Y todo Tú a beber Tú a beber Y tú a beber Coge más agua Ojo de cómo está el agua ahora No para de haber agua Y habríamos cogido más agua Si hubiéramos terminado esto Vale Más cosas Hay que hacer comida La rata de los cojones No Así que Comidaremos Tú tienes sed también Porque no hay agua Ah vale Coge el agua ¿Quién más tiene hambre? No No Y este sí Vale Este Que se venga aquí a acabar Esta No lo sé Que venga Aquí Este hombrecillo Usa la medicina Coger todo Los soldados Ya sé Ya están bien Las tropas no tienen comida Y hay agua Esto va a reventar Pues las tropas no tienen comida Y no van a tener comida Porque no tengo Básicamente Tú mente aquí Con este ya no sé qué hacer Que come Y con este qué hago El arco no sirve para nada Que hagamos Y no podemos hacer nada de esto Porque no tenemos hierro Te ha jodido el tema Tú vete a dormir A ver si te curas Tú Vente aquí Este es Jacob ¿No? Este tiene ¿Cuánto espacio? Ocho ¿No? Telas Podemos hacer otro de estas Vamos a hacerlo Esta trampa para ratas Yo que sí Este está perfecto Este está infeliz Vale Tú vente aquí Cogemos todo Y ya vamos acabando Está construyendo esto Vale Vamos a poner comida Estamos bastante sobrados Ahora de Chismas de esas Ponte una trampa Si tenemos 25 Cuídate Tú ven aquí Tú ven aquí Cogemos todo Necesitamos para mejorar algo Cogemos todo Ahí tenemos todo mejorado Los ladrillos ya no lo necesitamos para nada Para el castillo Vale Venga vamos a ver Les damos una ración Esto es todo lo que tenemos Les voy a dar también Esto de agua Una de estas Una de estas Las flechas no necesitan Vale Y con esto Ya está Mañana seguramente Se recuperen los tres Que faltan por recuperarse Falta comida Como envías comida Como envías comida Tienes Posible 20 aquí Porque cuánto cuesta Hacer un huevo Vale Aquí no podemos hacer nada Esto es un secadero De estos Pero no sirve Para nada Tampoco Cuánto cuesta Hacer un huerto Tío Está el huerto Aquí Seis de estos Es que no tenemos Bueno Tú vete a dormir Ah Que este está aquí El pedazo De subnormal Está ahí Tú vete aquí Cogemos todo Con otras 10 Crear ¿Esto qué es? Ah Opciones Vale Y yo creo que estamos bien En verdad Vente aquí A ver si podemos hacer algo Que creo que no va a ser el caso Efectivamente Bueno Es que yo creo que no es que estemos bien Es que 62 contra 45 Estamos de locos Vale Es que no podemos hacer nada Vente hay que hacer leña Hay cosas de estas Hay pocos huevos Pueden las putas gallinas Vale Seis de estas Más flechas Joder Vamos a ver No hago flechas Espectacular Anochecido Dormí en el suelo Dormí en cama Pueden a Sebastián La comida Ya lo sé Que le vamos a hacer Vamos a venir aquí Para venir aquí A los suburbios Aunque igual necesitaba una pala No lo sé Si necesitaba una pala Soy subnormal Efectivamente Necesitaba una pala Es decir Que por aquí Yo creo que no investigué Todo lo que podía investigar Por aquí también Se podía ir a los suburbios A ver Podemos salir por aquí Y bajar hacia aquí Esta zona en realidad Llegué a investigar poco Vale Venga Vamos a coger cosas Voy a darme una pala a alguien Agua Ahora curiosamente Lo que nunca necesito Que es comida Ahora es lo que necesito Increíble Joder Que cagada No tenemos una antorcha A ver Vamos a intentar pasar Bueno Pues quedamos enfermos Problemas del primer mundo Pero ahora sí Vamos a coger comida Vale No está mal Madera Madera De todos los habiendo cogido agua Me da más igual Caer enfermo Esa es la medicina ahí fuera Hay algo aquí para Hay mucha comida Aquí Vale Vale Este está bien Este nos va a dar minerales De esos Ahí están La tabla se puede quedar Donde estaba Y vamos a ir a por la comida Porque Sí Vale Además vamos en dirección correcta Agua Puta madre Que no sea agua sucia Por Dios Vale Eh Me voy a quitar la venda No Me voy a quitar los enseres Tío Es que tampoco me han dado Muy buen resultado Quiero coger agua Vamos a coger plantas Cogemos y más plantas Y se ponen y más plantas aquí Vale Estos molinos Son gigantes Venga Ahora cogemos esto Vale ¿Y esto qué pasa? ¿Son piedras o qué? Ah no Vale Esto no puedo coger nada Así que no lo vamos a hacer Eh Esto es porque Para matarles Supongo que si les matas Llegas a zonas Pues Que tienen algo ¿No? Importante No te vas a ver el qué Mira ahí está el huerto ¿Y aquí qué hay? Joder Y tenía que ser de estos Vale ¿Qué es esto? Madera Vale Da igual Cogemos Cogemos ¿No me dejan? Os dejo la venda Eh Vale Nos vamos A ver qué hay aquí Por si hubiese más fibras No Igual aquí sí Ya que estamos Uf Igual ahí hay agua Eh No hay fibras En ningún sitio Esta zona está muy bien Vale Hay que hacer una pala Cogemos el agua Tenemos 20 de agua No sé por dónde irme La verdad Estoy un poco bloqueado Vale Me van a ver Cosas que pasan Volvemos al castillo Ya me han visto Ya da igual Tiene una flecha ¿Qué es esto? Los guardias están persiguiendo a Bertrand Ya, ya lo sé No podemos hacer gran cosa ¿Esto qué es? Se ha ido caer algo por ahí Eh Me han visto Nos han visto Llegará un momento en la vida Que te ven Hemos apurado demasiado No pasa nada Volvemos al castillo Ya casi no quedan noches Hemos cogido muchas cosas Debemos prepararnos para lo peor Los amigos van a atacar Tenemos que preparar nuestras tropas Para detener asalto Vale Estamos perfectos De todas formas Vamos a cocinar Las siete raciones Perfecto Tú Vente por agua Tú ¿Qué pasa? ¿Qué animales están moviéndose de hambre? Tío Cógeme esto Vale Espérate Espérate Cancela Que hay mucha comida Por aquí Coge esto Vamos a coger Tú ven aquí ¿Dónde está todo el mundo? Este tiene hambre Que venga a comer Este Que me cree esto Esta tiene sed Que venga Esto tiene nada Que coja esto Vale Más cosas Tú tienes hambre Bueno, da igual Vente aquí Adiós Nos van a joder esto Tío Tú No Tú Corre Mierda Mierda Puta Tío Coger las cosas Tío Tú Ven aquí Me han cogido todo el agua Tío ¿Y este por qué no tiene agua? Espero que cuando la repare Tú sigue haciendo esto Tú Coloca una trampa ¿Este por qué no está viniendo aquí? Esta que venga a arreglar esto Ya Venga a arreglar esto No se mueve Ven a arreglar esto Ah, no tenemos tablones Coño Vale Me están Me están Masacrando Ven aquí ¿Me creas otra de estas? Por favor Tú ven aquí Corre Arreglame esto Tú dispara Uf Que agobio Vale Méteme Móntame otra vez esto Estás haciendo la comida Vale Da igual Coge el agua Coge todo Tú ven aquí No hay tablones Uy, la madre que me parió Tú Bueno, tú Ven aquí Tú Hay que dar de comer a los bichejos Venga Eh Dame cuatro Sí, que ya lo sé Tú ven aquí Corre No, mejor ven aquí Repárame esto Tú Dispara Y Hazme otro No No estás haciendo nada Cógeme esto Guau Madre mía Que agobio Eh Tú ven a cocinar Bueno, de hecho Come Coger todo Ahí está Tú ven a plantar Comida ¿Lo has comido? Pues ahora cocina Todo lo que puedas Seis Pues seis Vale Tú Me vas a dar de comer a estos Tú Ven aquí Tú ¿Qué pasa? Eh Hierro Dame cinco de hierro Venga Dame dos de estos Bueno, dámelo todo Coño Ahí está Me van a comer De puta madre ¿Qué ha pasado? Aquí he terminado la batalla Bo Nos hemos cargado Vale Pero todavía queda Todavía no hemos terminado Si esto ya está Vale Vente aquí a hacer una pala ¿Tú qué puedes hacer? Pues no lo sé Ven aquí Si hay que hacer una pala Yo creo que sí Tú ven aquí Y tú ven aquí Te diría que Y es que ya no puede quedar más O sea Tú ven aquí Vale Vamos a arreglar esto Tú me vas a hacer aquí Unos tablones Luego con esa señal bastión Y vas a darles Vale Espera Tú vas a señal bastión Y vas a darles comida Vale Venga Lo envías ya Tú vas a conseguir tablones Vale Y tú te vas a poner a arreglar El HSTD No tenemos pala Creo Está cansado Espera líneas y migas Espera líneas y migas Vale Así que tenemos pala Vale pues vamos a venirnos aquí Con la pala Lo que vamos a hacer Justo aquí es donde van a estar Vigilantes Pero es que no queda mucho más O sea Se inicia el saqueo Vamos a desbloquear esta zona Si estamos más tranquilos Vale Pero yo ya no entiendo Es que ya está ¿No? O sea Les hemos reventado el culo Vale Vamos a ver Uy por ahí debe haber algo Cogemos esto Vamos a venir aquí a coger esto también ¡Mierda! Es un tablón Vale Pues vamos a venir aquí a coger esto Nos vamos a poner enfermos Me está siguiendo Nos escondemos Que pase el pavo Pase el pollo Ya nos hemos puesto enfermos Así que ya da igual Aquí va a haber algo Y seguramente sea la puñetera llave Ya veo un arma Pero A ver que arma es Vaya mierda Me acaban de dar aquí O sea Vaya auténtica mierda Y aquí no hay nada Para interactuar ¿No? Bueno Estamos cogiendo cositas No pasa nada No está mal del todo Esta zona Ahí está Mira medicinas El tablón Obviamente Me da completamente igual Si es agua Creo que me va a dar también igual Porque la tenemos bastante En seres Pero si me lo pones Tiene que haber algo útil Pues no hay nada No sé que prefiero Hostia Lo que no he encontrado Son minerales Eh A quitarme los tablones Si con uno de estos Hago tres tablones Minerales habría estado bien Encontrar Vale A ver Parece que en esta zona Minerales pocos Vamos a ver Vaya Antes lo digo Vale Que nos quitamos La caja esta No sirve para nada Perfecto Aquí debería haber Estamos Bien Estamos aquí No podemos coger nada ¿Qué habrá ahí? Yo creo que te lo ponen en plan tal Pero no puedes avanzar Nada Agua sucia Tampoco Bueno Ya estamos aquí Hay que volver Es que hemos cogido Muy pocos minerales Tío Qué rabia Nada Pues nos vamos Volvemos al castillo Voy a ir mirando Que no haya ningún guardia Por el camino Corre 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 Caballito Vale No debería haber problema Porque aquí sí que es Pim pam Es una entrada Bastante rápida Está muy lento Yo con las palas He de decir Bueno Hemos cogido algún mineral No muchos Esto es malo Porque necesitamos hierro Como sea Es Galvik Te choca ver al soldado Desaparecido salir del bastión Cansado Te sonríe Pero te corta Antes de que le puedas Preguntar nada Este no es el momento De contar la historia El ataque de Sagmar Vio a Galvik La oportunidad de escapar Del campamento enemigo A pesar de sus graves heridas Además Ver a sus feroces actos Lo llenó de esperanza El asedio todavía no ha terminado Al escabullirse Por las ruinas de la ciudad Vio humo en el horizonte Otro ejército Podría ser de Midland Por fin O de Ismiria Galvik se va Le pides que te hable más De su calvario Pero con voz impactante Se niega Tienes razón Todavía hay mucho por hacer Los soldados han avistado Como en el horizonte ¿Sean reforce Midland U otro enemigo diferente? Pues esperemos que sea A ver Esto tendría que terminar Ya tío Puede ser que esto Dura más la campaña Que un día sin pan Vale Cogemos más de esto Cogemos más de esto Y cogemos más de esto Bueno Así cuando llueve Es una maravilla Tú Vete a beber Tú Vete a beber Tú Nada Vente aquí Y tú Pues vente aquí La nueva tarea Haced algo No hacéis nada Macho Tú vente aquí No Tú come Tienes hambre Y tú vente aquí Hay que hacer medicinas Por cierto Tengo a los dos heridos Sí Tú vente a hacer medicinas Es que lo que no tenemos Es hierro Tío ¿Más agua? Madre mía Hace tres Por tener A ver No he explorado Las filas enemigas 55 No te creas tú Que estamos bien ¿Eh? ¿Y las espadas? Si es que ya no hay Más minas De estas No sé dónde sacar Materiales Macho Vale De esta Tú ven aquí A por el agua Maravilloso todo Tú Estás cansado Pues vete a dormir Tampoco tenemos Más cosas que hacer Tú coge más agua Tú coge más agua Y tú coge más agua Vale Una preguntita Arcos ¿Cuántos tenemos? Los trece No sé por qué necesitamos trece Lo que hay que hacer es flechas Pero ¿tenemos hierro? Uno de hierro ¿Sabes? Suerte Coger todo Uh, esto va bien Esto va bien aquí Y el problema es que hay que hacer Los Esto de brea Vale Vamos a hacer de esto Porque aunque no sea lo indicado Por lo menos Les damos Armaduras Este está muerto Ah, venga Ya está Vente aquí Y luego vete a dormir Yo que sí Date las benditas Y vete a dormir Por tu parte Ven aquí Ah, espérate Que ahora sí que hay hierro Y ahora ven aquí Vamos a hacer espadas Vale No porque no hay leña Vente a por leña Eh, seame 20 de leña Joder Vale Necesitamos Eh ¿Cuántos materiales de estos tenemos? Dos Si con esto no hacemos nada Necesitamos comprar ¿A quién le podemos comprar? A la tía esa Creo que es lo que voy a hacer ahora Voy a llevar los enseres estos Y vamos a comprarlo No sé con qué Me llevo día de estas Pero hazlo Oh, ay Dios Vale, vente aquí Vas a poner A hacer un hierro Porque estos cuánto cuestan Es una cagada Tío Hay que hacer hierro Igual con dos de estas Nos vale Hazte una Y Vente aquí Quitamos telas Tres Esto va a salir ya Esta está cansada Joder Están cansados todos siempre Ven aquí También aquí Hay que ir Cógeme todo Métemelo O sea Métemelo Quiero decir Que me metas las cosas Sois todos unos mal pensados Vale Y ahora me vas a correr Joder A mí yo Soy bueno con las expresiones Hasta aquí Vamos a jugar todo Y me vas a plantar cosas ¿Qué vas a plantar? Esto Corre Plantalo Plantalo Vale Si, si queda de tiempo Por cierto El bastión ¿Cómo está? Ah, el bastión está Bote de brea ¿Cómo me queda un bote de brea? Mágico Vale Aquí tenía para coger cosas Desde ayer No las he cogido Y chicos Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Dale un like Si es así Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos El próximo día con más Un saludo chicos Adiós